No me lo van a creer, hace rato un wey me asaltó con un corta uñas Con un corta uñas, fíjense cómo está la delincuencia, con un corta uñas compadre Llegó el vato, y por atrás, llegó así, y pum, me pescó así de aquí donde, bueno, no tengo Tiene más carne un gato en la frente que yo en las costillas, pero aquí me agarró el vato y Ay, y me hacía, y yo, ay, 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 y yo Denme todo lo que traiga compadre, sobre, aquí ya, baila, ahora la bebé es la de rama Así me decía el vato, y denme todo lo que traiga, y yo, ay, le di todo, le di las corbatas Le di un dinero que traía aquí que iba a ir a pagar a una tienda donde estoy bien empinado Y así le di todo, ya cuando se estaba yendo le dije, compadre, ven, cinco mil pesos que trae aquí en el tenis Se los entrego, me dice el vato, eh, y esos cinco mil pesos pa' qué Pues pa' que se compre una pistola porque esa madre duele bien gacho Ay, 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 ya, hombre, bueno, si les gustó denle like y compártanlo Y si no les gustó, pues como queda, pues se te vengan yo Bye, ya, ya